El cocodrilo de pantano o cocodrilo moreleti es un cocodrilo de pequeño tamaño que habita en México y aunque no lo creas puede llegar a ser tu mascota. Pero para mantener un cocodrilo como mascota existen varios riesgos ya que tienen mandíbulas bastante grandes, unos dientes muy afilados, un cuerpo muy largo y además un carácter muy difícil de manejar. Pueden ser muy difíciles de mantener en cautiverio. Además los cuidados que estas especies requieren son bastante específicos y se deben cumplir ciertos aspectos legales para poder tener uno de estos como mascota. Además uno de los principales aspectos que deberás cubrir será su hábitat y un cocodrilo requiere de un hábitat de mínimo 60 galones, aproximadamente 220 litros. El largo y ancho de su estanque deberá ser al menos del doble del tamaño del cocodrilo, ya que estos crecen muy rápidamente. Y los cocodrilos los cocodrilos. Los cocodrilos. Los cocodrilos.